¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, pues el día de hoy vamos a ver algo un poquito más romántico Vamos a ver esta muy buena canción de Prince Royce Así que pues, ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar Ok amigos, pues vamos a empezar con esta muy buena canción de Prince Royce Vamos con el intro, lo voy a tocar y lo explico, será de esta forma Ok, está muy sencillo, vamos a comenzar en el traste 5 de la segunda cuerda Y luego vamos a hacer esta posición, el dedo 3 lo colocamos en el do sostenido, traste 9 de la primera Y el dedo 1 en el traste 7 de la primera también Para hacer esto Ok, tocamos el do sostenido y luego hacemos un pull off De esta nota a esta nota El pull off solamente se consigue jalando hacia abajo Ok, aquí estamos en la primera cuerda, entonces es bastante sencillo Ok, después recorremos al traste 5 Que es un la y hacemos ahora un hammer on Al traste 7 Ok, el hammer on, su traducción literal digamos que es martillando Entonces como que le pegan a la cuerda Ok Y luego hacemos exactamente la misma figura Pero como si estuviéramos acá solamente lo recorremos El mismo pull off Y luego hacemos esto Recorremos solamente un traste ahora Y hacemos el mismo hammer on De sol sostenido a la 4 y 5 primera Y luego hacemos esta figura Empezamos en fa sostenido Traste 7 segunda Nos vamos a sol sostenido Luego la Luego mi Traste 5 segunda Y hacemos un slide A fa sostenido Ok, solamente aquí si arrastramos Entonces sonaría así Y luego para finalizar hacemos esto Ok, hacemos si Traste 7 Do sostenido Traste 9 Primera Lo arrastramos hasta el 12 Que es un mi Y finalizamos en la Traste 10 De la segunda Ok Entonces lo voy a tocar otra vez muy lento Ahí está la tablatura Para que me vayan siguiendo Va Sería de esta forma Y pues vamos ahora sí A los acordes del verso Lo voy a tocar Para que lo chequen Será de esta forma Nada No me falta nada Cuando estoy contigo De na 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 Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo Ok, usamos la mayor Mi mayor Fa sostenido menor Y re mayor Y aquí en la mano derecha Vamos a hacer algo Un poco peculiar Como un arpegio Vamos a tocar quinta cuerda Cuarta cuerda Segunda cuerda Tercera cuerda Y primera cuerda Ok De nuevo Quinta Cuarta Segunda Tercera Y primera En mi mayor Hacemos exactamente lo mismo Solamente que el bajo Va a cambiar Y va a ser en la sexta cuerda Ok En fa sostenido Hacemos exactamente lo mismo Y aquí para pasar a re Hacemos unas notas de paso Que sería si Traste dos de la quinta Y do sostenido Traste cuatro Y luego hacemos re Pero aquí hacemos algo Un poco diferente Cuarta Tercera Y primera Y segunda Juntas Y lo mismo en mi mayor Obviamente con su respectivo bajo En la sexta cuerda Esa sería la primera vuelta La segunda vuelta Es realmente lo mismo Solamente que aquí nos quedamos en re mayor Ok Entonces digamos que son los mismos acordes Solamente al final le quitan un mi mayor Va Vamos a la siguiente parte Lo toco y lo explico Muy sencillo Vamos a un si menor Y aquí el arpegio está todavía más fácil Vamos a hacer quinta Cuarta Tercera Y segunda Solamente Descendente Hacia bajo Lo mismo en re mayor Pero una cuerda bajo Cuarta Tercera Segunda y primera Lo mismo en mi mayor Pero con su bajo en la sexta cuerda Ya lo saben Y hacemos esto Ok Mi Traste dos De la cuarta Y fa sostenido Traste cuatro Luego la Traste dos De la tercera Y luego regresamos a fa sostenido Dos veces Y luego hacemos esto Re Traste cinco De la quinta Do sostenido Traste cuatro Y si Que es el traste dos Que es lo que hace que regresemos A la siguiente vuelta Ok Se repite Ok Entonces esta parte está muy muy sencilla Y se escucha bastante cool Con esta figurita Entonces vamos a la siguiente parte Que es el coro Lo toco y lo explico Será de esta forma Y lentamente Hacerte el mundo Que nos pasa el tiempo Y desnudados Hacemos el corazón Todo el sentimiento Estoy seguro No hay nada mejor Que dormir contigo Hasta que sea el sol No hay nada mejor Que dormir contigo Hasta que sea el sol No hay nada mejor No hay nada mejor Que dormir contigo Y mi mayor Y por ahí metemos un si siete Ok Y el rasgueo también está muy fácil Vamos a hacerlo de esta forma Van a ser dos hacia abajo Luego arriba Abajo Y luego vamos a cambiar de acorde Y vamos a hacer Arriba Abajo Abajo Y una combinación de Abajo Arriba Ok Entonces ese sería como el loop Y como tip Recuerden El cambio de acorde Está Hacia arriba Ok Tocamos hacia arriba El rasgueo Digamos Entonces de nuevo Dos hacia abajo Arriba Abajo Y aquí cambiamos de acorde Arriba Abajo 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 Arriba Cambiamos de acorde Y hacemos exactamente lo mismo Se repite Cambio de acorde Hacia arriba Ok Aquí Re Mayor Re Mayor Ok Entonces está muy fácil De todas maneras Ya saben que las fechitas Están ahí abajo Para cualquier duda que tengan Le pongan Pausa al video Y lo chequen bien Va Entonces realmente Son todas las partes Que necesitan Ya que se va repitiendo Exactamente igual Durante toda la canción Solamente faltaría Una figurita Que sería esta Esta muy sencilla Empezamos en Fa sostenido Y en La Ok Lo hacemos Fa sostenido La Un slide Un slide De Si a Do sostenido Y lo hacemos esto Fa sostenido Y Mi Muy lento Ahí está la tolatura También Ok Ok Amigos Amigos Es todo por esta lección Ya saben Dale like Aquí en las manitas Si les sirvió el video Suscribirse al canal Si es que no están suscritos Y también compartir este video Con todos los amigos Que tengan Que les guste tocar la guitarra Que les guste también Este tipo de canciones Ya saben que les dejo Mis redes sociales Aquí en la pantalla Y en la descripción del video Para que también vayan Y me sigan Yo soy Iván Y nos vemos pronto por acá Cuídense Chao